Inspírate con el sabor de tus ingredientes favoritos. La sección cocina es gracias al patrocinio de Magui. Llévalo y rompe la receta. Unos espalletes con tocino, se les antoja. Bienvenido, chef. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, contentísimo, la verdad, de compartirles otra receta. Ya me anticiparon, yo sé que usted está pendiente y me dijeron, mire, ya lo vi que ya va a salir. Claro que sí, aquí vamos a estar, pues gracias a Magui. Y el día de ahora, pues mire, le voy a presentar también mi sazón. De igual manera, vamos a trabajar con las bases de Magui, que son muy importantes, vamos a trabajar con base de sabor carne molida. Yo ya la tengo hidratada porque le voy a enseñar cómo utilizarla de otra manera. Así que esté pendiente de los ingredientes que le van a aparecer en pantalla. Bueno, vamos a ver la receta en este momento. Gracias a Magui, para que usted se inspire, espaguetis con tocino. Perfecto, tenemos base para cocinar carne molida de Magui. Tenemos sazonador, mi sazón de Magui, 400 gramos de pasta. En este caso vamos a utilizar pasta integral. Tenemos aceite de oliva, perejil, queso crema y 5 onzas de tocino. Eso es lo que tenemos para este día con espaguetis con tocino. Chef, ya empezó a adelantar por ahí. Cuéntanos qué ha hecho. Es que a mí me encanta mucho el crocante de tocino. Ah, sí, delicioso. Creo que mire. Y va con todo. Sí, entonces puedo extraer esto que me encanta a mí, la grasita, pero solo voy a utilizar esto en este día. Acá tengo ya mis espaguetis que son integrales. Se los enseño de esta manera, mire. Son de estos los que hemos utilizado. ¿Cuál es el método de emplearse? Porque muchos me dicen, fíjese que yo cocino algo integral y muchas veces no me queda el punto. Es estarle temperando el agua. En este caso, todo el agua. Para que quede suave, porque no quede tan suave. Correctamente, ya la tengo acá. Mire. Entonces, esto lo voy a utilizar directamente para hidratar mi base de carne molida de Magui. Entonces, ya la tenemos acá lista, mire. Y cuál va a ser ahorita el procedimiento. Tengo el tocino ya crocante. Necesito levantar todo el sabor que tiene acá el tocino. Mire. Wow, jamás lo imaginé. Mire. Nosotros le decimos deglazar. Se puede deglazar con vino tinto, vino blanco. En este caso, lo voy a hacer con mi base de maíz, porque vengo inspirado en ese sentido. Y porque la tenemos ahí a la disposición también. Y sabemos que las comidas van a quedar deliciosas. Cualquier duda que usted tenga con respecto a la cocina, los productos Magui están disponibles. Y también sus redes sociales en Facebook, en Instagram, en su canal de YouTube. También dándonos todo, todo, para poder cocinar. Aquí tengo mis espaguetis. Les vamos a retirar un poquito de exceso de líquido. Mire. Siempre les damos un poquito para que queden sueltos, ¿no? Sí, correcto. Entonces, lo que vamos a agregar, por lo que usted me acaba de decir, le vamos a agregar, mire, aceite de oliva. Vamos a agregar acá el queso crema. Mire. Empezamos a mezclar. Y antes de eso, no me puede faltar, yo sé que usted está pendiente, le vamos a agregar misasón. Misasón. Mire. Con esta practicidad que podemos cocinar siempre con los productos Magui. Recuerden también que tiene los ingredientes naturales que siempre los tiene en exposición, chef. Correcto. La cebolla, el ajo. Son todos los ingredientes que lleva, en este caso, mi consomé de pollo, que es muy fundamental en su cocina. Y, pues, está elaborado a base de ingredientes muy naturales. Mire. Lo podemos hacer de dos formas. Tenemos acá ya mi pasta. Con la salsita blanca, vamos a montar acá. Mire. Y podemos agregarle la salsa encima o sumergimos los espaguetis en la salsa. Podría ser. Podría ser de las dos formas. Pero yo quiero que usted ve. Delicioso. Me encanta. Tenemos acá. Deli, deli. Vamos a mezclar estas dos de una sola vez acá para no hacerlo directamente en el platillo. Ajá. Y que nos quede una presentación. Más bonita todavía. Muy delicada y bonita. Mire. Bueno, ya vengas. Estamos haciendo el almuerzo. Mire. Ahí está. Y está listo para disfrutar. Ya en ese momento que termina de mujer a mujer, usted se va a cocinar y a practicar este espagueti con tocino para el almuerzo. Mire. La salsita queda, pero espectacular. Recuerda que más recetas a Roma Magui Centroamérica. Y listo. Y ya. Sí. Así de fácil. Buen apetito. Muchísimas gracias. ¿Qué lleva, Romero? Un poquito de menta. De menta. De menta. Que están ahí implícitos, la verdad, en el producto. Gracias, Che. Gracias, Che. Los verdos. Ya nos vemos. Luego, luego. Ahorita. Aquí. Venga. Inspírate con el sabor de tus ingredientes favoritos. La sección cocina fue gracias al patrocinio de Magui. Llévalo y rompe la receta. Llévalo y rompe la receta.